El gobierno regional de Lima supervisó el formal avance de la obra de construcción de pistas y veredas en la calle Pedro Peherrera, en el distrito de Hualmay, provincia de Guaura. Actualmente, las labores se encuentran en la fase final del perfilado y compactación de la base, en un tramo de kilómetro y medio, desde el cruce de la calle Juan B. Rosadio hasta la avenida Centenario. Sí, en este momento ya prácticamente el movimiento de tierra, que implica el corte y eliminación de material, ya lo hemos culminado. También ya está en su fase final el perfilado y compactado, y venimos ya colocando la base, desde la calle B. Rosadio hasta prácticamente la calle Centenario. Para tal efecto, los ingenieros de la entidad regional han superado imprevistos en las conexiones domiciliarias, cambio de colapsadas redes de alcantarillado y revestimiento de canales de riego, en coordinación con los agricultores del sector. En las próximas semanas, se empezará con la colocación de la carpeta asfáltica de 15 centímetros, en 2.700 metros de vía, lo que ha demandado una inversión cercana a los 3 millones de soles. Tenemos 8 metros de carpeta asfáltica que va a tener. Lógicamente, para esos 8 metros, la base y la subbase se ha hecho 9 metros, pero al final vamos a tener 7 metros de asfalto y medio metro de verma acá. Mientras tanto, se proyecta su culminación para el mes de mayo al encontrarse en un adelanto del 60%, siguiendo las especificaciones establecidas en el expediente técnico, lográndose elevar la calidad de vida de cientos de pobladores que interconectarán con los distritos hermanos de Guaura, Carquín, Guacho y Santa María. Estamos en aproximadamente 60%. Ahora, estamos ya, por ejemplo, a nivel de base, ya estamos en un kilómetro y medio, que es lo que ustedes están viendo, ya estamos culminando un kilómetro y medio a nivel de base. Todos los trabajos se han hecho de acuerdo a lo que indica el expediente técnico. En las zonas donde manda o indica material propio, también se ha utilizado, tal como está el expediente. Así que en esa parte yo pienso que no va a haber ningún tipo de problema.